Y una cámara de seguridad captó a estos dos hombres mientras robaban un artefacto de un vehículo en un parqueo ubicado en San Francisco de Heredia. Tal y como se observa, a los dos sospechosos no les importó ni siquiera que otras personas estuvieron pasando ahí detrás de ellos, como se ve en el video, para actuar. Los hombres son requeridos por el OIJ desde el 23 de abril del año anterior. Si usted tiene información, si usted los puede reconocer, ya sea por sus rostros o por la vestimenta que están utilizando, por favor comuníquese al 808-645 del OIJ.